cómo hacer una nevera si no tenemos nevera aquí tenemos una mochila por ejemplo una mochila lo que tenemos que hacer es coger dos bolsas de basura dos bolsas de basura metemos la bolsa de basura en la mochila metemos la bolsa de basura en la mochila una vez que le hemos puesto las dos bolsas de basura metemos el hielo ahí está el hielo y metemos las bebidas también se puede echar más hielo esto lo cerramos cerramos la mochila y ya tenemos una neverica y ya te refresca la espalda y ya está y ya está y ya está